A ver mi rebelde, se sabe esa que va Flor de María Flor de María, flor de mis ojos, flor de mi pensamiento Eres mi vida, eres mi todo, eres tú mi contento Flor de María, flor tierna y bella, yo bien quisiera estar a tu lado Para decirte cerca al oído, que por tu amor ando suspirando Flor de María, dueña de mi alma, no seas malita, dame la calma Eres tan linda, como una rosa, dame tus besos, morena hermosa Flor de María, flor de mis ojos, flor de mi pensamiento Eres mi vida, eres mi todo, eres tú mi contento Flor de María, flor tierna y bella, yo bien quisiera estar a tu lado Para decirte cerca al oído, que por tu amor ando suspirando Flor de María, dueña de mi alma, no seas malita, dame la calma Eres tan linda, como una rosa, dame tus besos, morena hermosa Flor de María, flor tierna y bella, yo bien quisiera estar a tu lado Eres mi concepto, eres mi amor ando suspirando Eres mi consentida, nena sabes su armonía, de amor yo soy tu dueño Eres mi consentida, de amor yo soy tu dueño Eres la preferida, el amor de mis amores, el perfume de las flores Eres mi consentida, del jardín la más bonita, mi preciosa Teresita Eres mi preferida, pa' siempre hagas con tu amor mi pensamiento hermosa flor Eres mi consentida, la alegría de mi vida y lo mucho que te quiero Eres mi preferida El amor de mis amores, el perfume de las flores Eres mi consentida, el jardín la más bonita es mi preciosa Teresita Eres mi preferida, pa' siempre hagas con tu amor mi pensamiento hermosa flor Eres mi consentida, la alegría de mi vida y lo mucho que te quiero Eres mi preferida El amor se me llena en olor El amor se me llena en olor Eres mi destino, de mi amarga soledad La madrugada, me sorprende, mi destino Falta en mi almohada, el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia, que apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia, que apenas te fuiste ayer La madrugada, me sorprende, mi destino Falta en mi almohada, el perfume de tu pelo Falta en mi almohada, el perfume de tu pelo Ya no soporto tu ausencia, que apenas te fuiste ayer Ando en busca Y una blanca palomita de señas traigo Un dolor dentro de mi alma, dolor ingrato Si me diera su retrato, ay, nunca, y nunca Yo te dejaría de amar No se agüite ya la Sánchez, porque en este mundo hay siete vacas pa' acá, güey Son las once La media para las doce y yo en la esquina Esperando a mi morena sale y me dice Con tu boquita resueña, tenga paciencia Y dame allá voy pa' allá Allá te espero Cerca del ojito de agua como a las doce Yo a las tres de la mañana lo que te encargo Que no lleves a tu hermana, porque tu hermana Nos podía perjudicar Que bonito huerto tiene flor de Dalia Era mi amor el que no andaba regando Y un besito y un abrazo en cada en cuando Ando rendido por tu ingrato corazón De tu jardín yo quisiera una rosita Y que se llame blanca flor de más bonita Me dijo la vida mía, estoy solita Ando rendido por tu ingrato corazón De tu jardín yo quisiera una rosita Y que se llame blanca flor de más bonita Me dijo la vida mía, estoy solita Me dijo la vida mía, estoy solita Ando rendido por tu ingrato corazón La de los hojazos negros no más fue pura ilusión Ahora conozco una hembra que me robó el corazón Es una mujer muy linda Es una mujer muy linda Que tiene ojos de color Cuando yo miro esos ojos Me retoza el corazón Quisiera estar en sus brazos Y que no fuera ilusión Como aquella de sonora Como aquella de sonora Que conocí en el camión Bonitos hojasos verdes Me tienen ilusionado Cuando estoy lejos de ti Me siento desesperado Quisiera estar en tus brazos No apartarme de tu lado La de los hojasos negros Y a la parte de mi lado No sepa Puerto Peñasco Y a San Luis Río Colorado Me acompañó a Mexicali Y ahí se fue al otro lado Bonitos hojasos verdes Me tienen ilusionado Cuando estoy lejos de ti Me siento desesperado Quisiera estar en tus brazos No apartarme de tu lado 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 No sé que tienes en tu dulce boquita Con tus ojitos que matan al mirar Con tu sonrisa mi corazón se aguita Desde el momento en que yo te supe amar Con tus jardines ya disto unos claveles Con tus ojitos luego los comparé Y comprendiendo que tú eras muy bonita Al mismo tiempo de ti me enamoré Música Aquí te mando este ramo de flores Pa' que lo pongas al frente de tu altar Porque tú eres amor de mis amores Y nunca, nunca te dejaré de amar Música Ya me despido amor de mis amores Tal vez mañana te volveré a cantar No se te olvide de regar esas flores Es un recuerdo del que te sabe amar Que me lleven a la cárcel Si es un delito el quererte Música Pero estos ojos que te aman No dejarán de mirarte Música Anda y diles a tus padres Que conmigo han de casarte Música Si les puede a mis rivales Verte del brazo conmigo Música No más les pido aunque me hablen Música Conocen bien mis caminos Música Siempre voy por media calle Al fin que me hago al despido Música Que quedaste metida en mi pecho Música Música Y de aquí no podrán arrancarte Música Solamente que me muera Voy a poder olvidarte Música Si te cuentan mis defectos Ya sabes que es por envidia Música No le hagas caso a consejos Tú ya conoces mi vida Música Soy borracho y andariego Música Pero el que nunca te olvida Música Música Te quedaste metida en mi pecho Música Y de aquí no podrán arrancarte Música Música Solamente que me muera Voy a poder olvidarte Voy a poder olvidarte Música 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 Dime si ya no me quieres para solito irme retirando No quiero seguir sufriendo por tus caricias de vez en cuando Mira si tu me desprecias mi vida entera se va acabando En lugar de ser tu esposo prefiero morir tomando Tú sabes que yo te quiero, güerita mía, de mis amores Sería alguna flor, marchita, chinita mía, sin tus amores Lo que no pueda decirte pa' que lo sepas lo estoy cantando Mucho, mucho tu me quieres pero tu orgullo te esta matando Pienso bien lo que te digo Si es que no quieres vivir conmigo Porque si nos separamos no pienso nunca volver contigo Esta triste despedida toda mi vida va destrozando Ya me voy, ya me despido por tus caricias me voy cantando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada y yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevará sabor a mí No pretendo ser tu dueño No pretendo ser tu dueño No soy nada y yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Muchos más Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevará sabor a mí Sabor a mí Gracias por ver el video